Mi nombre es Javier Gutiérrez y estoy aquí para recomendarles al abogado Rafael Gómez, una persona muy prestigiosa en su ramo, además el personal con que cuenta bien y doño en sus cosas, lo recomiendo para cualquier caso que necesiten, sobre todo a la comunidad hispana, él habla nuestro idioma.